Acá estamos con Lucía Alba, licenciada en nutrición. Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú? Muy bien. ¿Qué nos vas a contar hoy? ¿Qué me gusta escucharte? Vamos a hablar de ansiedad por comer. Algún día me va a entrar todo lo que me decís. Yo por ahora te escucho. Pero te hago caso, en muchas cosas te hago caso. Bueno, bueno. Mucha más de la que tú crees. ¿En serio? Sí, sí. Lo que pasa es que se empieza a notar poco, pero hago caso. Si no, sería mucho peor. Es verdad, es verdad. Hoy vamos a ansiedad por comer. Exactamente. Y acá es bueno aclarar que cuando hablamos de ansiedad por comer estamos hablando, sí, de un problema con un vínculo con la alimentación, pero también estamos hablando de un tema emocional. Y entonces, como tal, yo siempre digo que este tipo de problemáticas es bueno siempre abordarlas abordarlas desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿sí? Donde no solamente esté licenciado en nutrición, sino que también haya un psicoterapeuta que pueda abordarla desde lo emocional, ¿no? Yo siempre digo que son como dos patas de la misma mesa. Si una pata está rota y no la reparamos, por más que las demás estén bien, esa mesa no va a estar estable, ¿está? Entonces, saber que si bien sí tiene que ver con la alimentación, no solamente debe ser abordado por un nutricionista, sino que fundamentalmente, y a veces es mucho, hasta mucho más importante, que sea abordado por un psicoterapeuta. Claro, porque en realidad el vínculo con la comida es más desde la terapia y no tanto desde la nutrición. Exacto, y muchas veces son cuestiones emocionales que hay que trabajar y que si no se trabajan desde la nutrición tampoco podemos avanzar demasiado. Sí, sí, evaluar por qué comemos, ¿no? O por qué frente a la tristeza, frente al enojo, frente a la... bueno, todo nos dispara. Ah, exactamente. Y distinguir entre dos cosas que parecen similares, pero en realidad son distintas, que es la ansiedad por comer y el comer por ansiedad, que parece que estuviéramos hablando de lo mismo, pero en realidad no. Cuando hablamos de comer por ansiedad, en realidad estamos hablando de utilizar el alimento como una forma de automedicarnos, digamos, o como una forma de anestesiarnos, como un ansiolítico o un sedante para apagar o calmar una emoción que nos genera ansiedad, que nos genera angustia, estrés, etc. Y sabemos que los alimentos que son altamente palatables, que son estos que nos generan mucho placer en boca y que son densamente calóricos, son los que tienen la capacidad de provocar cambios a nivel cerebral y gatillar la liberación de dopaminas y otros neurotransmisores opioides que tienen esa sensación, ese efecto, digamos, de calmar la ansiedad, calmar el estrés. O sea que nosotros vamos ahí en busca del alimento. Exactamente. Para buscar un placer inmediato. Exactamente. Y esto es natural, en realidad. Es lógico que cuando tenemos una emoción que nos hace sentir mal, busquemos lo que tenemos más al alcance y lo que es más efectivo, más eficiente, para calmar esa sensación. Creo que te voy a apuntar que no tiene nada que ver, pero tiene que ver. Los días grises, tristes, lluviosos, la gente come, por ejemplo, más dulces. ¿Está estudiado eso o no? Bueno, no sé si está estudiado, no tengo los datos, pero es un poco lógico, ¿no? Exacto, estamos como medios cristones, no tenemos que quedar en casa. Exactamente. Y esto del comer emocional, en realidad, es propio del ser humano, forma parte de nuestra vida cotidiana. Todos comemos por emociones. Claro. El problema está cuando mi única forma de gestionar esas emociones o de apagar o de calmar esas emociones negativas es precisamente a través de la comida. Y además, este sistema de recompensa, digamos, es un acto que se va reforzando. O sea, a medida que yo lo voy repitiendo, lo voy reforzando, como sucede con cualquier adicción, ¿está bien? Entonces, cuando yo utilizo la comida como una forma de apagar una emoción, estoy, de alguna forma, no estoy pudiendo desarrollar, digamos, otros mecanismos para gestionar esas emociones que también pueden ser muy útiles y que no son comer. Claro, del cual, perfecto. Entonces, el costo, digamos, de esta alimentación calmante puede llegar a ser alto cuando se da en exceso porque sobre todo provoca lo que es un aumento en la grasa visceral, que es esta grasa que se acumula a nivel abdominal, entre las vísceras, entre los órganos, que es la más peligrosa, digamos, o la que está más vinculada al desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. Eso en cuanto al comer por ansiedad. ¿Qué es la ansiedad por comer? La ansiedad por comer tiene más que ver con una, digamos, es una señal de que hemos dejado de escuchar a nuestro propio cuerpo, los mensajes que nuestro propio cuerpo nos da. De alguna forma hemos como cortado el cable ese que nos envía las señales o los mensajes de hambre y de saciedad para que actuemos en consecuencia. En general, la ansiedad por comer se da por una compulsión, por una compulsión por comer, que en general es consecuencia de una obsesión por la alimentación. Cuando yo me obsesiono por la alimentación, que sucede claramente, por ejemplo, en las dietas restrictivas, en las dietas de hambre, uno se obsesiona con su alimentación y empieza a calificar a los alimentos como buenos, malos, prohibidos, permitidos. Y entonces esa prohibición automáticamente aumenta mi compulsión por comerlos o mi deseo por consumirlos. Y eso es la ansiedad por comer. Bien distinto. Es distinto. Pero fíjate que son dos cosas que están relacionadas y que una lleva a la otra, porque en realidad cuando yo me obsesiono, aumenta mi ansiedad por comer y esto me genera una preocupación y me genera un estrés y una ansiedad que apago comiendo. Y ahí viene el comer por ansiedad. Entonces es como un bucle, como un círculo. Es un círculo vicioso en el que es muy difícil parar y darse cuenta. Porque, claro, a veces uno cuando está luchando con el peso piensa, ah, sí, es re fácil que te diga, bueno, desayuna esto, hace esto, esto, otro, esto, otro, ¿no? Es como, realmente ese día en el que vos decís, sí, lo voy a hacer, lo primero que haces es ir al súper a comprar un montón de cosas que después te vas a traer a tu casa y que las vas a estar como, y después hay como toda tu vida pasa alrededor de la comida que estás continuamente preparando y que deseando comer, que después te vas a sentar a comer, vas a comer un plástico así. Entonces llega un momento que a veces no pasa de un, me pasa a mí, ¿no? Lo digo yo por mí, que no pasa las 24 horas que en realidad, en lugar de comerme una gelatina, me comí las 14 gelatinas que me hice en frasquito chiquitito, que fui a comprar el frasquito. O sea, y supongo que no debe ser la única persona que le pase eso. No. Entonces creo que es como que el alimento realmente lo tenemos que tratar de ver porque además estamos contaminando a las generaciones más pequeñas. La vida del hombre cambió. Nosotros antes, o sea, no padecíamos tanta obesidad porque nuestra vida era diferente. Nos movíamos más, los alimentos eran menos, la propuesta era menos, que lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Ahora uno va y no sabés, hay cinco góndolas de golosinas, hay cinco góndolas de galletitas y tampoco tienen la culpa de supermercados, ¿no? Es como decir, bueno, solamente que todos los alimentos procesados o súper procesados, ultra procesados, hay mucha propuesta. Entonces es como, bueno, cómo manejar esas dos opciones que traes hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Sabés qué pasa también con las dietas? Que en general cuando hacemos dieta tendemos a pensar o buscamos tener como un control absoluto de nuestra alimentación, ¿no? Por eso el no, yo no puedo, estoy a dieta, esto no puedo, no debo, ¿no? Y siempre el control absoluto indefectiblemente lleva a un descontrol. Y otra cosa que sucede es que cuando hacemos dieta nos enfocamos únicamente en el rol nutritivo, nutricional que tiene el alimento y dejamos de lado el papel que tiene el alimento a otros niveles, ¿no? Por ejemplo, a nivel cultural, a nivel social y a nivel hedónico, o sea, a nivel del placer. Claro. Que son cosas que no se pueden separar, no son disociables, o sea, son cosas que son inherentes al alimento y a la alimentación. Entonces cuando nosotros nos alimentamos únicamente fijándonos, enfocándonos en las características nutricionales y dejamos de lado lo demás, esa dieta ya está destinada al fracaso. Claro. ¿No? Porque no se puede sacar, no se puede separar el placer por comer, no se puede separar el rol social que tiene el alimento. Claro. Por eso cuando hablamos con Julia Alderete, ella nos habla de que las personas que empiezan a tener trastornos de alimentación empiezan a aislarse, o sea, no comparten la mesa del desayuno, no comparten la mesa del almuerzo, siempre llegan justo a una hora que van y vienen. Entonces es como empezar a evitar el contacto con los otros. Claro. Claro. Y pensemos la ansiedad y la angustia y la preocupación que eso puede llegar a generar. Claro. Y esto es en realidad precisamente porque, como vos decías recién, hemos aprendido a medida que hemos ido creciendo que no podemos sentir placer o que si sentimos placer está mal, ¿no? Por eso la dieta siempre está asociada al sufrimiento, al sacrificio, a no, me como todo este fin de semana porque el lunes empiezo la dieta, como si fuera el fin del placer, ¿no? Exacto. Como si ya no fuera a haber más placer con la dieta. Y eso está mal. Eso no debería ser así. Por eso las dietas fracasan. Claro. Entonces, ¿cómo me doy cuenta si estoy comiendo por ansiedad? Tengo que distinguir entre lo que se llama hambre fisiológico y hambre emocional. El hambre fisiológico es aquel que se da como consecuencia de una necesidad de nutrientes y calorías y el hambre emocional se da como consecuencia de una emoción que me lleva a comer. Como decíamos recién, todos comemos por emociones. Es normal. A modo de ejemplo, si vos vas a un cumpleaños, te comes un pedazo de torta y capaz que no tenés hambre fisiológico. Claro. Pero lo haces por el placer de comer esa torta y porque estás en un contexto, ¿no? Tiene que se comparte esa torta. Exacto. Social. Social. Ahora, si cada vez que vos tenés una emoción negativa vas a buscar calmar esa emoción con torta, estamos en un problema. Exacto. Y el problema no es comer. En realidad el comer no es un problema. El comer es una necesidad y está bien que querramos o que busquemos satisfacer esas necesidades comiendo. El problema es que cuando comemos por hambre emocional estamos obviando o no estamos escuchando qué es o cuál es la señal que nos está llevando a ese comer emocional. Claro. Y acá es cuando se vuelve fundamental el rol del psicoterapeuta, ¿no? Que nos va a ayudar justamente a desentrañar eso, a trabajarlo y también a buscar otros mecanismos para gestionar esas emociones que no sean comer. Claro. Tal cual. Clarísimo. Clarísimo. Como siempre. Gracias. Gracias a vos. Gracias, gracias. Bueno, nosotros continuamos. Gracias. 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 Gracias.